Aquí en Univisión Chicago, además de reportarle los actos de violencia, y lo hacemos realmente porque nos preocupamos por su seguridad. Por eso, y como lo hemos reportado, la violencia dentro de la CTA sigue aumentando. Un servicio que miles de ustedes utilizan diariamente. Mi compañero Jessy Echeverría, junto a un experto, nos explican qué podemos hacer frente a una situación de peligro y cómo podemos prevenir ser víctimas de lo que está pasando. Jessy, precisamente, nos tiene recomendaciones de seguridad y lo que le han dicho. Adelante, Jessy. Ups, hola, ¿qué tal? Pues la recomendación más básica es estar siempre alerta a su entorno. No distraerse fácilmente, ¿verdad? No estar caminando, viendo su teléfono y también mucho cuidado con desconectarse con lo que está sucediendo a su alrededor por culpa de los audífonos. Conforme bajan los números de contagios por COVID-19, las agencias de transporte público continúan viendo un aumento en el número de usuarios. Por otra parte, el reciente aumento en los precios de la gasolina ha hecho que varios conductores opten por tomar el autobús o el tren para llegar a sus destinos. Yo como estudiante, cada día tomo el tren y también el bus. La línea azul corre las 24 horas. Entonces, en mi cara, pues, consumen droga o venden droga. Entonces, uno como usuario, claro, se está ahí sentado y no se puede interactuar con esas personas porque a veces pueden reaccionar mal. Las estadísticas confirman que hoy más que nunca, el peligro acecha a los usuarios. Cifras de la ciudad indican que entre enero y marzo de 2022, los delitos violentos en la CTA aumentaron un 17% en comparación al mismo periodo del año pasado. Hoy, un especialista en seguridad compartirá consejos para los usuarios. A mí ya me recomendó utilizar las aplicaciones de las agencias de transporte público para saber exactamente a qué hora llega el tren o el autobús. Tomando en cuenta que en días recientes los usuarios han estado expuestos a robos, agresiones y hasta homicidios, las aplicaciones son particularmente beneficiosas para los que se mueven por la ciudad en altas horas de la noche o la madrugada. David Nance es un prestigioso especialista en seguridad. Además, es el fundador de la Academia de Seguridad Personal SAVER. David, un artículo de protección personal bastante discreto es el spray de protección. ¿Cómo se utiliza? Una de las ventajas del spray es que ofrece protección a distancia. ¿Por qué usar tus propias manos cuando puedes protegerte a 10 o 12 pies de distancia? Al usarlo, harás que el agresor quite su mirada de ti. Causará irritación y te da la oportunidad de escapar. Preguntándolo en la dirección correcta, viene con su seguridad para preventar la estación accidente. Viene con un seguro para evitar detonarlo accidentalmente. Usas el dedo pulgar y lo presionas para rociarlo de oreja a oreja sobre los ojos. Hay una gran variedad de sprays en saverred.com. David, estamos enfrente de la estación roja de la CTA. Desafortunadamente ocurren muchos crímenes en esta línea. ¿Qué consejos hay para aquellos que tienen que esperar el tren en las plataformas? No estés ansioso al esperar el tren. No te coloques en la orilla. Puedes esperarlo pegado a la pared. Así puedes prevenir que alguien llegue por detrás y te empuje. De esta forma solo tienes que preocuparte de lo que está enfrente y a los lados. Y no de lo que está detrás. Algo tan sencillo como caminar con seguridad puede hacer una gran diferencia. Caminar en guardia, con los hombros firmes, la mirada de frente, atento a tu alrededor, incluso haciendo contacto visual es una diferencia. Esto los puede intimidar, pensar que no eres una víctima fácil y quizás buscarán por otro lado. Finalmente, reiterar la importancia de mantenerse atento a su entorno. Si escucha o ve algo sospechoso, repórtelo y aléjese. Desde el centro de la ciudad, soy Jesse Echeverría. Continuamos con más de Edición Digital Chicago. ¡Gracias!